Ok, hay gente que me está preguntando sobre el juego. Es un juego de estrategia que juegas en conjunto con tus amigos, idealmente deberían jugarlo cinco personas, pero estábamos jugando cuatro porque éramos solo cuatro, y está basado en la mitología lovecraftiana. Es como, ustedes saben cuando juegan tipo, no sé, calabozos y dragones, que hay una persona que es como que inventa la historia mientras tú vas jugando. Hay una aplicación que hace eso por ti dentro de este juego. Es muy sumersivo y básicamente ves como los personajes con los que estás jugando van poco a poco descubriendo items, desbloqueando habitaciones, perdiendo la cordura, luchando contra monstruos. Y es un juego principalmente de estrategia. Es un poco difícil al principio como agarrar el truco, pero una vez llevas jugando unas dos horas, porque son esos juegos en los que tardas muchas horas jugando. Una vez ya llevas un rato, le agarras el truco y es muy divertido, es muy sumersivo. ¿Estás bien, panzón? Esa panza. Panzón. Yo no conozco ningún gato aparte de él que se deje tocar la pancita. Dios, qué lindo. Radu se bajó Unreal Engine 5 y es demasiado divertido jugar con esto. Hizo unas rocas. Tiene una alopecia en donde su punto más afecto es el punto de la coronilla. Entonces vamos a utilizar 12 puntos todas las noches. Podemos aplicarla. Tiudados. ециjumnizaje. Podemos aplicarla. Podemos do micitas. Podemos incluir a una montada. Podemos aplicarla. Podemos libre tre 이 proceso.